Hola a todos, ¿cómo estáis? Vamos a continuar aquí con Mass Effect Legendary Edition. Estamos aquí en esta especie de estación de investigación de pico 15, buscando a la matriarca Venecia. Venecia. Y después de hacer unos cuantos arreglillos, como siempre, en cuanto a equipo, aquí veis a Garrus que parece que sabes, tío, en fin. Tenemos una armadura ligerilla, que parece que son vendas. Es horrible, pero bueno, es bastante mejor que la que él llevaba. Algo de equipo para nosotros, armas, rifles y demás. Vamos a continuar, que por cierto, había un detalle que no recordaba. Y era que, ¿veis el cubito este? La verdad, que no lo recordaba o no estaba. Seguramente estaba, pero no me acordaba. Que vosotros, pues por ejemplo, cogéis y decís, mira, pues yo no quiero esto ni esto. Y en vez de tener que ir uno por uno, vais marcando todo lo que no queréis, ¿vale? Y dejando algunas cositas. Vais marcando lo que no queréis, le dais aquí a la papelerita y luego le dais a Miguel y convertir. No, o Miguel y convertir toda. Perdón, o Miguel, convertir toda la chatarra. Eso es, gracias. Y desaparecía todo y se convertía en o Miguel. Luego vuelvo a decir, o no me acordaba o no estaba. Vamos a ver, llevamos aquí un rifle. Vamos a probar este rifle a ver qué tal. ¿Esto qué es? ¿Un ascensor? Sí. Voy a usar algún tipo de ascensor. Venga, chicos, con cuidado, ¿eh? Que están los malditos que... Uwe, 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 uwe. Madre mía, el rifle es este chico. No, no, cúbrete, cúbrete. 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 Es un rifle de asalto, pero es que es tremendo, ¿sabéis? He puesto la mejora esta de que hace daño... ¿Eh? ¿Qué fue eso? Animales, viento. Este lugar está en maldito. Aquí no sabéis qué es eso. Aquí no sabéis qué es eso. Son Ragnais, ¿no? Ostras, qué mal recuerdo tengo yo de esto, ¿eh? Qué mal recuerdo tengo yo de esto, amigos. O a lo mejor no era en Ragnais. A lo mejor me lo estoy inventando yo. Liara, te adoro. O sea... Lo de... Uuh. Ragnais, sí. ¿Veis que lo ponía? Ponía soldado Ragnais. Son Ragn... Ostras, me han venenado, tú. ¿También sales de aquí o qué? No. ¿Qué te pasa? Quiero decir, salta. Pero si aquí no saltan los personajes. No me va a pegar ningún susto, ¿no? Que yo llevo muy mal lo de los sustos. Pistola y fusil de asalto. Bueno, espera, no. Que la Raikou esa no sé cuál es. Me acabo de dar cuenta que también con el ratón se mueven las cosas al piratear. Tengo que tener cuidado con eso. Malditos fichos. Esto se abre. Fijaros la habilidad de esta mujer, es que es increíble. Alzar, ¿no? Creo que se llama la habilidad. Vaya... Vaya... Cago en... Vaya asco de bichos. A estos sí que les han metido una buena remasterización también, ¿eh? Sí, vaya ascazo de bichos. Ascensor. Ascensor. En los ascensores no sé por qué no se puede utilizarlo, ¿verdad? Es algo bastante curioso. Salgo y sí puedo. Bueno. ¿Pueden abrir puertas estos? No. Ah, ha funcionado. Pero me he envenenado a tope, macho. Qué mal rollo. Vale, tenemos que reiniciar lo que sea esto, ¿no? Los tranvías de pasajeros. Al reactor de fusión. No funciona nada. ¿Qué suena, tío? Más bichos asquerosos de esos. Vale. Entramos en el núcleo. Esto creo que es como una especie de ordenador. El núcleo de la IV no parece operativo. Puedes intentar reconfigurar manualmente los archivos de datos o usar un nígel para reparar los sistemas dañados. Pasar algo si lo intento manualmente, ¿eh? Núcleo de memoria. Uno está dañado. Transfiere los datos del módulo al núcleo 2 o 3 para reactivar. ¿Cómo? No entiendo. Escojo el módulo. No, no sé, no sé. Pero déjame hacerlo. Núcleo 1. ¿Y qué pasa? No tengo ni idea de lo que hay que hacer aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ostras, no sé lo que hay que hacer aquí, amigos. Escoge el módulo que se quiere mover. Es que no sé lo que estoy haciendo, sinceramente. No entiendo nada de lo que estoy haciendo. Sinceramente. A ver, o sea, primero lo paso aquí y luego lo puedo pasar aquí. No entiendo nada. Es que no entiendo nada. O sea, no entiendo el concepto de este puzzle. Os juro que no lo entiendo. Lo siento mucho. No entiendo. O sea, no, no, no. No le pillo. Lo siento mucho. Estoy cerrado. A ver. Imagino que tengo que pasar todo esto y conseguir activar los de otro módulo. ¿Vale? No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. Pero nada, ¿eh? De lo que estoy haciendo. Es que no puedo, tío. Pero ¿esto hay que pasar en orden o algo así? O sea, de verdad, no, no. Estoy ahora mismo que no... No tengo ni idea. Dadme un segundo. Me concentre. Está roto. O sea, está ahora mismo roto. ¿Sabéis lo que os digo? Pero me quedo roto. Me quedo pilladísimo. O sea, llevo un rato aquí. Venga, para allá, venga. Se me ha roto el juego. Bueno, que sepáis que he tenido que volver a hacer la zona. Se ha quedado pillado el maldito puzzle. Vale. Estoy por darle a la opción esa del Omnigel, pero estoy encabezona en que... ¿En que el juego hace lo que le da la gana? ¿Sabéis esos momentos que dices? Mira, a lo mejor te voy a tomarte un descansito. ¿Dónde vas, Garros? Empieza... Cuando el juego empieza a hacer cosas así... ¿Sabéis? Está pillado este hombre ahora. ¿Qué está pasando? Vale. El núcleo de no sé qué podéis informar. Vale, sí. Pero no me dice nada más. Vamos a ver. Podemos hacerlo con el Omnigel, pero por mis narices, que me gustaría hacerlo de forma manual. A ver, me quiero suponer que lo que tengo que hacer es pasar todo esto... Transfiero al modo del núcleo 2 o 3 para reactivar. Vale, o sea, tengo que pasar todo esto, pasarlo a uno. O sea, decir, yo paso esto aquí... Paso esto aquí... ¿Sabéis lo que os digo? Uf, pero no lo tengo ni idea. No puedo. Voy a pasar eso ahí. No creo que sea tan fácil, ¿no? O sea, creo que se mueve el superior. ¿Sabéis lo que os digo? Si hay uno arriba, se va a mover siempre ese. Esto no puedo, ¿no? A ver, esto estaba aquí. Pero esto no puede pasar. Tampoco vas a pasar eso ahí. ¿Entonces me puedes explicar qué puedo hacer, tío? Bueno, paso este aquí. Este lo paso aquí. Esto es que lío, tú. Me cago en la leche. ¿Qué? Me parece que lo he pillado. Me parece que lo he pillado. Me parece que estás tratando de restaurar esta planta. ¿Te gustaría ayuda? ¿Soy la inteligencia virtual que ejecuta este lugar? Este sistema está monitoreado para responder al nombre de Mira. ¿Puedo pedir tu nombre? Comandante Shepard. Tengo que trabajar para la Tactica de Citadel y Reconnaissance. Un momento, por favor. La autoridad de cáncer se confirmó. Estás obligado a asegurar el acceso a todos los sistemas. Por favor, note que los queries relacionados a Corporate Secrets require Privileged Access. Privileged Access es solo disponible a Binary Helix Executives. Este sistema está listo para procesar los queries. Puedes acceder a mí en cualquier interfaz holographic interface within Peak 15. Necesito encontrar Mátriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. El sistema de tramway está operable. ¿Qué es el situación aquí? Un momento, por favor. Diagnostics en progreso. Critical failure. Main reactor shutdown in accordance with the emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? Sí, ¿por qué hay Ragnais aquí? No me lo, eso no me lo dices. ¿Sabes por qué el reactor se desplazó? Lo siento, pero estuve offline en el momento. El desplazó podría ocurrir si el desplazamiento de reactor parece probable, o en el caso de la falta de la laboratoria de mantenimiento de laboratorio. La guía de emergencia sugere que el ambiente frígido va a matar a los contagios biológicos. Puede también dañar a los mecanicos. La guía de emergencia, ¿por qué se hace la luz? La guía de emergencia, ¿no? ¿Qué necesito hacer para que la luz se desplazó? Las vuelve a la base de heliom-3 de la base debe ser abiertas. Esto puede ser hecho en las controles de la instalación de la base del reactor. ¿Qué están las puertas? ¿Por qué están las puertas? Las puertas conectan mi frames de venta aquí a central station a las puertas de la base de la base de 15. This allows the crew to remotely access my databases from the comfort and security of their labs. When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. How do I reconnect the landlines? The landlines are designed for easy reconnection. The router for the landlines is on the roof of operations. Simply activate the controls and the hardware will reconnect and reboot automatically. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. The creatures we've encountered here, did they come from the labs? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. Tell me what occurred immediately before you shut down. Stage 1 alert issued at hot labs. Contaminants released from Laboratory Pod Gamma. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at hot labs. Isolation tube breached. Tram shut down. Landline to hot labs disconnected. Stage 3 alert issued locally. Contaminants in tram tunnels. Station shut down and evacuation initiated. Code Omega sent. What sort of contaminants escaped? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. No cuela, no cuela. Vale, vale, vale. Eh... Why were you taken offline? In the event, Peak 15 must be sterilized for security purposes. My program and data are purged. They kill you if something goes wrong. My systems are permanently disabled. To be killed, I would need to be alive. I am merely a database program. Esto es una inteligencia virtual, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial, así que es más tonta que una piedra. Bueno, ya me entendéis. Eh... Vale, pues ya no podemos... That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Vale, pues tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos, eh... Bueno, tenemos lo de la matriarca. Tenemos, vuelvo a conectar las líneas de alimentación. Estas líneas de combustible O3 de la planta de fusión están cortadas. Deben ser restauradas mediante los controles del núcleo del reactor. Y luego tenemos, eh... Rehabilita las conexiones de tierra. Hay que restablecer las conexiones de tierra. Puedes encontrarlas en la azotea de pico 15. User alert. Me da lo mismo una que otra. Este para la azotea. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. A ver. Me dan mucho asquito los bichos estos, eh. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment. El daño que hacemos es brutal. De todas formas, jolines, os digo una cosa. Se nota bastante la pequeña mejora que le han hecho al combate, eh. Porque es que esta instalación era horrible con el tema del combate. Y ahora ya que me he soltado después de estos días grabando, se nota bastante, eh. Bastante. User alert. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Ah, ya. Ostras, vale. Maravilloso. Bueno, ya una parte. Bueno, sí, es lo que me había dicho antes. Vale, 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 vale. Eso es todo lo que necesito ahora mismo. Muy bien. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Striker 4, liberator, liberator? Pesado humana. Creo que ya tenemos. Bueno. Ya habrá tiempo para romper cosas. Eh, a ver si hay algo más por aquí. Parece que no. Parece que no. Hay que hacer un poco de reconocimiento visual, eh. No es como otros juegos que te van marcando de si tienes como los Resident Evil y demás. Que si tienes alguna cosita por ahí que te has olvidado. Y demás, en este caso, tenemos que hacer un reconocimiento más visual. Más a la antigua. Por cierto, amantes de Resident Evil. Por lo que me comentan, el Village, este, el Resident Evil 8. Es una maravilla, eh. A lo mejor cae en mis manos ya, pero vamos a ver. Pero sí, esto me va a dar muy bien de él. Gravadito. Gravadito. Tenemos que ir al reactor. Hasta el reactor. Hasta la cafetería. Hasta el tranvía. Vale, pues hacia la izquierda. Bueno, además... Me cago en tu padre, eh. Me cago en tu padre un poquito. O sea, me cago en tu padre un poquito. ¿Por qué os habéis pon... ¿Por qué os habéis ponido? Iba a decir... ¿Por qué os habéis puesto los rifles estos, tío? Si vosotros tenéis que llevar estos rifles. ¿Por qué os habéis ponido? La madre que te parió. Eh... No me gustan nada... Los sonidos que estoy escuchando. Gracias, mira. User alert. Main reactor shut down... En accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. No, chicos, que no sé por qué me da que va a estar plagado de bichos. Buah, encima averiado. Hola. O de quef. ¿No? Cuando aparece esto de averiado. Vale, extensión. Buah, 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 buah. User alert. Main reactor shut down... En accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Chicos, chicos, chicos. ¿Qué haces? ¿A quién apuntas? ¿A quién apuntas? Están ahí. ¿Qué haces? Malditos saltifakis. Malditos saltifakis. User alert. Main reactor shut down... En accordance with emergency containment procedures. Eso te duele, eh. Manual restart required. Perrilla sintética. Eso te duele. Pero, ¿por qué? Están pilladísimos, macho. Hay otro desgraciado saltimbangi de estos. Está vivo, eh. Está nuevo. User alert. Main reactor shut down... In accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Tiene que estar por aquí, tío ¿A quién disparáis, chicos? Mucha explosión Escucha por ahí, ¿no? A ver, escopeta, scimitar, fusil de asalto tsunami y avenger 4 Eso te ha dolido, mal Eso te ha dolido muchísimo Una curita De las buenas Oye, ¿tu escudo? ¿Qué le pasa a tu escudo? Eso es A ver, Stryker Storm Nah, son de calidad 4 O Tier 4 O como queráis llamarlo Aquí no puedo hacer, ¿no? ¿Yo para qué he subido aquí? Sí Bueno, me he subido ahí a por unas cuantas cosillas Que nos vienen bien Pero me parece que Es por otro sitio, ¿no? Guardar armas Que exploro mejor así Madre mía Como cruje todo aquí Vale, creo que va a ser esto El núcleo Tú controlas esto Controla, ¿no? Pues ¿por qué no lo haces tú? Has completado las reparaciones en pico 15 ¿En serio? ¿Lo hemos agarrado? Madre mía, si es que Si es que el que vale, vale El que vale, vale Somos unos cracks Eso que me marca ahí, ¿qué es? Ah, lo que hemos subido arriba, ¿no? Sí, vale Seguido Online, conectado a las repeticiones ¿Cómo puedo ayudar a ti? Vamos a mantenerlo ¿Qué es sobre los contaminantes? Enf lado de los que hay se presenten las repeticiones de contaminación Enfes El trám la station ha sido cerrada en el interés de la seguridad de la crew. La activación de los jets de plasma dejados de ella se recomiendo antes de que la acceder. ¿Cómo activo el sistema de salvación? Los controles de los sistemas de salvación están ubicados en el punto de seguridad en fuera de decontamina. Los usuarios alerta. El sistema de salvación es actualmente inoperable. ¿Estaban extintos? Supuestamente, ¿no? Otra vez, ¿no? Sí, sí. Vale, vale, venga, ¿quién tengo que hacer? ¿Qué es el problema? Hay una falta de hardware en el sistema de control. Esto puede ser reparado en el sitio, usando una herramienta omni. Dime qué ha sucedido aquí. ¿Qué es el estado de rift? Rift station has been locked down by the staff. There are presently no contaminants within the facility. Give me a status report on the hot labs. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale. Eso es todo lo que necesito ahora mismo. Muy bien, comandante. Te logro. Seguro. O sea que podemos activar una especie de sistema de seguridad que va a chicharrar a los bichos. Es lo que me ha querido decir, ¿no? Espera, yo quería ver... ¿Cómo subió el nivel? Maravilloso. Para poder llegar a los tranvíes tendrás que desbloquear el cierre de la cámara de descontaminación. Mira, podría ayudarte. Ya, pero mira, me ha dicho que tengo que activar un sistema de defensa. Vamos a buscar ese sistema de defensa. Pero primero voy a poner unos cuantos puntitos. Dejo esto así un poco para que veáis cómo vaya separe. Va bien, eh. Vuelvo a decir que no entiendo por qué. Algunas veces nos dan dos. Otras veces nos dan tres. Otras veces nos dan seis. Otras veces nos dan cuatro. No lo entiendo. No entiendo el sistema este de... El legendary system de talentos. Es un poco errático. Un poco errático. Si alguno sabéis algo del tema, porfa, en comentarios. Porque es que de verdad me estoy volviendo loco. No sé qué va a mirar. Si va a mirar algo, no sé qué. Vamos a ver si abajo en la sala esa. Porque recordad que donde el núcleo había varias puertas. Me quiero yo suponer que es ahí donde está esa sala. Donde podemos activar ese sistema de... Purka. No me gusta cuando las cosas están tan tranquilas. Me cago. Especialista en sabotaje. Vale. Maravilloso. Jolín. Me como lo del veneno toda la peces, eh. ¿Esto qué es? No puedo ver dónde vamos por aquí. Creo que era lo del tranvía. Vale. Era lo del tranvía lo que estaba lleno de bichos. A lo mejor lo vamos a hacer a lo bruto. No lo sé. Vale. Entonces, vamos a tener aquí una zona de seguridad. Ah. Están cerrados. La puerta podría ser finesta. Parece que los trams para las estaciones subsidiarias están más allá. Cuidado. Que hay cosas de estas. Yo ya no me doy un pelo. A ver. Avenger 4. Mersenari 4. ¿Esto qué es? Mejora de armadura. Mejora de arma. Mejora de arma. No parece haber nada. Es que no me cío un pelo. El grupo de control se ha perdido. Están en peligro. No pueden escapar. Los tunnels ahora. Lo siento. Los líderes no pudieron llegar a la caja. Sin lo que puedes. Se ha matado porque era parte de lo que sucedió aquí. Debería sentir que no había esperanza de sobrevivir. Debería ser más fácil. O sea, que se ha suicidado. Uy, perdona. No quería yo pisarte. Se está moviendo los ojos. Se está haciendo el muerto. Mira. Se está haciendo el muerto. En fin. Eh... Online. Connected to subsidiary facilities. ¿Cómo puedo ayudarte? No, pero nada. Eso es todo lo que necesito ahora mismo. Muy bien, comandante. Te logro. La voy a liar, ¿verdad? ¡Fritada! ¡Madre mía! ¡Menuda fritada acabamos de meter ahí! ¿Ahora sí me dices algo? Online. Connected to subsidiary facilities. ¿Cómo puedo ayudarte? Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. No, no, no. That's all I need right now. Muy bien, comandante. Te logro. Vale. Eh... No me deja guardar. ¿Por qué no me deja guardar? ¿Me deja guardar aquí? Me cago. Digo, ¿por qué no me deja guardar? Ni me he enterado, eh. O sea... Me llega a comer y ni me entero. No, no me deja guardar. Será porque estamos en combate con los bichillos que quedan por aquí. Me quiero suponer que es por eso. Me cago en... Casi la palmo. Pero... ¡Of! Me sigues dejando guardar. ¡Voy a morir! No quiero morir. ¿Qué vas de listo o qué? Sí, esto es loco. ¿Qué vas de listo o qué? Vale, gracias. Era eso. Ahora no os quedéis atrás. Ya estamos con las puertas, tío. ¡Ay, madre mía! ¡Venga! ¡Anda, pasad! ¡Anda, pasad! ¿Por qué me marca ahí? ¡Controles de la... ¡Ah, vale! ¡Qué problema tenemos con las puertas, eh! No hay nada. Todo limpio, chicos. Pues creo que nos vamos a poder relajar un ratito. Departando Central Station. Destinación... Rift Station. Vale, ¿me vas a enseñar el paisaje? ¿O va a ser todo el camino así? ¡Ah, no! Ahora llegamos a Rift Station. Facilidad Binary Helix. Locada de investigación. Si aquí lo que quisieron es dar un ambiente muy películas alien, en parte lo consiguieron. dentro de sus limitaciones del momento pero en parte lo consiguieron vale, ahí tenemos algo abierto laboratorio parece una especie de laboratorio bueno, sí, lo podemos ver aquí laboratorio de seguridad y estación científica pues es el único sitio que podemos ir madre mía, me encanta me encanta me encanta este sitio ey, 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 tranqui tranquilos, tranquilos no hace bien no hace bien, no hace bien Está construido en uno de los gláceos más allá de la montaña. Real, viejo, estable. Si algo se pasa, se agrega y se descanse en el aire. Normalmente, la crew se va a ir a los labios usando una camión de la estación central. Tenemos un elevador que conecta directamente, pero es solo para uso de emergencia. Ah, escucha. No voy a enviar a mi gente ahí. Es demasiado peligroso. ¿Entendés? Tranquilo, no pasa nada. ¿Qué puedes decir de los aliens? Preguele al Dr. Olar. Es el único que lo hizo de los labios hot. Es el único volvista que hay en aquí. ¿Cómo están tus personas? No esperábamos la pasión inicial. Lo hicieron dentro. Perdimos a algunas buenas personas. Los que nos dejamos son cortos. Hemos mantenido orden. Hemos mantenido cortos cambios en la estación. No me gusta, pero no veo una alternativa. Tengo trabajo que hacer. Sí, escucho eso. ¡Han entrado o qué? Cuidado. 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 ¡Vamos! 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 La verdad que sí, pero estos bichos no sé Están como encabronados con el mundo Vale, gracias Me imagino que aquí está la zona tranquila, ¿no? Vamos a... Eso es, cúrate, gracias ¿Qué le he estado dando a curar? No se curaba No podemos hacer nada aquí Me quiero imaginar que esto es zona segura Sí, aquí hay mucha gente, de hecho Bueno, mira Petozzi se llama Uno de estos achuchables Bueno, aquí hay mucha gente Maravilloso, maravilloso Pero hablaremos con ellos en el siguiente capítulo Hoy no tengo mucho ratillo para grabar Así que, lo siento mucho, va a ser un poco más corto de lo habitual Porque sabéis que en esta serie están saliendo unos vídeos largos de narices Y no voy a evitarlo O sea, si alguna vez vuelve a salir otro vídeo de hora y media o por ahí Pues sale de hora y media Hoy en esta ocasión es un poquito más corto Pero bueno Lo dicho, espero que os esté gustando Me lo estoy pasando pipa Esta zona me está encantando Pese a que Liara se ha quedado por ahí pillado otra vez Con alguna puerta, seguro Esta zona me está encantando Pero a base de bien La temática con aliens Corredores Sustos Me encanta Nada, lo dicho Espero que os esté gustando Comentarios, lo que queráis Like si os ha gustado Dislike si no Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós